¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y me ves que estoy ahí en la parrilla de salida del circuito de las Américas en Cota con el MotoGP 2021, con el mod de 2022 porque voy a intentar marcarme un Mark Márquez, como se diría, ¿no? Hemos cogido a Mark, salimos en una posición de mitad de parrilla y lo que haré será fallar en la salida, como falló el barra la moto y ver hasta dónde podemos remontar. Creo que lo voy a tener más complicado que Mark porque creo que la IA me va a dar un poquito más de problemas de lo que le dieron a él los pilotos reales pero bueno, vamos a mirar, vamos a ver qué tal y ponerme abajo hasta dónde creéis que llego yo me la juego con que llego a top 10, no creo que llegue más. Ahí está, salimos en la posición 16, ¿no? 16 exactamente, no he pasado a Q1, he pasado a Q2, perdón pero bueno, va a dar igual en cuanto cometa el error que voy a cometer, va a dar bastante igual ¡Ay, Dios mío! Esto no acelera, esto no acelera, me dan por detrás un poco, no acelera, no acelera y se nos complica la vida, se nos complica la vida. ¡Qué tío, Mark! ¡Qué tío! Hizo un carrerón, hay que decirlo hizo un carrerón aquí, los típicos problemas de cota. En la primera vuelta a la IA se mata bastante así que eso nos va a facilitar las cosas, nos metemos ahí por el interior. Ya estamos en la P20, estamos en la P20 Punto caliente de adelantamiento, no son estas curvas, que además es la zona que peor se me da del circuito sino la recta de atrás, que es donde intentaremos hacer, pues, la gran parte de nuestros adelantamientos utilizando la gran velocidad que tenemos en comparación con la IA. Pero bueno, son 7 vueltas, la carrera es al 35% y esto es en pura preparación para el modo GP22, que sale ya dentro de nada y que obviamente correremos modo carrera y la tendréis aquí para vuestro disfrute. A ver, porque se nos escapan un poquito en esta parte, es la parte que se me da peor. Aquí abro demasiado a veces y la IA se tira, perdemos un poquito la rueda con los de adelante, pero ahora con la potencia al 3 quizá podamos tirarle la moto a Piñares, la bajo al 2, estamos por delante, frenada, importante hacerlo bien en esta frenada. Uy, Oliveira casi pierde la moto, casi pierde la moto Oliveira y nosotros nos pegamos un poquito con Remy Garner pero nos consigue mantener Remy. Qué pena, qué pena, porque todos los adelantamientos que puedes hacer los tienes que hacer y es que encima aprovecha a BCX para volver a meter la moto. Nosotros tiramos ahí. ¿Cómo hemos podido la moto? Porque no podemos permitir dar pasos atrás si queremos llegar a la posición 6 que llevo, Marc. Yo creo que lo que os digo, el top 10 ya estaría bien para mí porque este circuito no es un circuito del que yo sea fuerte, la verdad, pero había que intentarlo. Quería intentarlo y no quería hacerlo de que lo fuera a conseguir seguro, ¿sabéis? Quería que fuera un poco un challenge. Pues no he querido bajar la IA, he querido hacer una IA que más o menos fuera realista con mi nivel y para adelante. Pero ahora mismo estamos sufriendo bastante. A ver, aquí frenada importante. La primera curva que parece que puedes frenar muy tarde, pero luego no puedes frenar tan tarde. Estamos cerca de meterle la moto a Remy Garner. Ojo porque hay un compañero suyo sufriendo, casi se la pega. Ha habido dos... Ha habido golpes. Ha habido golpes ahí. Ha habido golpes ahí. Nosotros estamos en plena pelea con Remy. Le tiramos la moto un poco como un cabrón, pero lo hemos conseguido, ¿eh? ¡Uy! Falló, falló, falló mío. Tenemos al hermanísimo delante. Tenemos al hermanísimo delante. Ya somos P16. A ver, porque esto es un problema. Porque aquí a veces hago una frenada bastante peor que la IA. Me meto al interior para que no se lo piense por el interior Remy, que vemos que tiene que coger la línea exterior y eso me beneficia a mí. Ponemos potencia al 3 y a correr. Potencia al 3 y a correr. Somos P16. Tenemos que pegarnos al grupo de adelante. ¡Uy! Márquez, que casi se va al suelo y no me refiero a mí, me refiero al hermanísimo. Hermanísimo creo que se lo dicen de forma despectiva, así que tampoco se lo voy a llamar mucho porque siempre se lo he oído al José y el José odia a los Márquez. Vamos. Oiga a los Márquez muchísimo. ¡Uy! 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 ¡Hay caída! ¡Hay caída! ¡Hay caída! ¡Hay caída! ¡He tirado a Alex! ¡Perdón! He tirado a Alex. Bueno, he tirado. Se ha caído él. Se ha caído él. Lo malo es que se nos han escapado los de adelante con ese movimiento. Lo bueno es que están en pelea. Puede ser que pierdan un poquito y yo me pueda acercar. Buena curva por mi parte. Vamos a meter potencia al 3. Potencia al 3 porque necesitamos potencia para en la siguiente recta poder hacerlo lo mejor posible Está bien, está bien la remontada, está yendo bastante bien la remontada Vamos a ver si podemos cerrar algo en esta frenada A ver, a ver, que no se vaya la rueda de atrás Creo que hemos hecho un adelantamiento, me toco con Oliveira Estoy haciendo daños a la moto seguro, ojo porque ellos están ahí sufriendo Podemos adelantar ahí a Wiener Uy, voy ahora muy fuera de línea, voy muy fuera de línea Pero bueno, suficiente para adelantar a Wiener Y ahora estamos detrás de Raúl Fernández Raúl Fernández, que la verdad es que no está siendo muy notorio en MotoGP ahora mismo Pero bueno, le queda tiempo, le queda tiempo, no pasa nada Estoy seguro de que lo será A ver, porque se os está escapando el grupito adelante Así que pasar a estos dos sería imperativo, pero me parece a mí que me he ido larguísimo Me parece a mí que me he ido larguísimo Se tocan, pero no se caen Ha habido por detrás, yo creo que una caída A ver si podemos meter aquí a Raúl Bueno, lo hacemos Lo hacemos, nos tocamos con Bastianini Nos ponen track limits Pero conseguimos no caernos por lo menos Y el objetivo ya está delante Hemos dicho como Mark Y Mark a veces se la juega, ¿no? Pues aquí estamos Luego pedimos perdón y ya está No pasa nada No se ha caído además, eh Yo creo que ha hecho un poco de teatro ahí Bastianini Esperemos que no acaben así en la vida real, eh Bastianini Mark Pero es probable porque parece que Bestia Va bastante bien este año Y estoy seguro de que Mark va a estar ahí a final de año Somos P11 ya, eh Cerca del top 10 que yo predije Y cerca de la P6 Pero lo malo es que están bastante alejados los delante Ojo, porque hay caída delante Hay caída delante Y esto nos facilita las cosas, eh La IA de Milestone Facilitando bastante las cosas Es una pena, la verdad Pero es que en esta pista se comportan así Así que iris cual iris También Miller me está sacando un segundo En su mejor vuelta, a mi vuelta Así que por otro lado estoy conduciendo bien dentro de mis posibilidades Y el caso es que estamos a dos posiciones de llegar a donde estaba Mark Espero que no me las regale la IA, la verdad Prefiero quedar así a que me las regale la IA Pero es una posibilidad Ojo, ¿qué hace Marini? Se ha saltado la curva entera ¿Qué ha hecho Marini ahí? ¿Por qué se ha saltado la curva entera? ¡Qué perro! Yo también quiero Faltan dos vueltas, eh Está la cosa muy complicada Por lo menos vamos a ver si llegamos hasta Marini Y ese octavo puesto ya se abría a Gloria Y se quedaría bastante cerca de lo que hizo Mark Así que contento me voy Pero no va a ser fácil llegar Yo creo que va a ser imposible Es más, pero bueno, vamos a intentarlo A ver si en las rectas, macho, pasa algo Porque si no, está jodida la cosa Y lo malo es que encima me estoy quedando sin neumático de atrás Uy, se me levantaba ahí la moto al frenar Estoy intentando ir demasiado al límite Y me voy fuera Me voy fuera Me estoy quedando ya sin... Sin ruedas para hacer ese tipo de frenadas Y estoy queriendo hacerlas Estoy queriendo hacerlas Y... Y puede ser fatal Puede ser fatal Quizá es un momento de quedarse con este número puesto Y estar contento con él Entramos en la última vuelta Y efectivamente la rueda de atrás me ha dicho basta Pero completamente Y se me están acercando los de detrás Más que yo acercándome a los de delante Que se me están yendo Así que esto ya es un momento de quedarse aquí A ver si se cae alguien aquí A ver si hay suerte No se cae nadie Así que vamos a quedar Si todo va bien novenos Si me pasan, me pasan Es posible que me pasen Vemos como se va de atrás ya la moto Tengo a Besetzi muy cerca detrás Noveno puesto después de estar últimos Y sin tener mucho mejor ritmo que la IA Porque no lo tengo No tengo ni la vuelta rápida al día No está nada mal No frena esto ya tío Ya no frena esto A ver si puedo mantener ese puesto o no Se va a hacer complicado Se va a hacer muy complicado Ya nos quedamos un board para terminar esta carrera Se va a hacer muy complicado A muy poquito le tengo Por suerte la verdad es que no queda ningún punto de adelantamiento O sea más allá de lo que la pueda cagar Quizá me podría meter la moto aquí Pero creo que no va a estar pensando en eso Porque tiene a Fernández muy cerca Madre mía encima me abro mucho la rueda de atrás Que quiere irse Pero no estoy pudiendo No estoy pudiendo meter ahí el El acelerador Todo lo que querría Me estoy yendo por todos lados No frena la moto ya Dios Me mete ahí Me mete pero bien la moto Y me van a pasar dos Que lamentable Me vengo abajo Me vengo abajo el último momento Mi propia medicina Mi propia medicina me han dado Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dentro de nada ya tendremos MotoGP 22 Dadle a like y suscribiros si lo queréis ver Y nos vemos en los próximos vídeos